un saludo para todos los amigos de la página que chivo arte en esta ocasión veremos la vectorización automática de CorelDRAW en esta oportunidad les mostraré la vectorización automática con la que CorelDRAW cuenta para esta ocasión estaré utilizando esta imagen que copie de la web para poder vectorizar de forma automática en CorelDRAW la imagen debe cumplir ciertos requisitos mínimos para que el resultado sea excelente inicialmente debe de tener un tamaño ideal el cual no sea inferior a los 500 píxeles por lado de preferencia la imagen tampoco debe contener degradados o sombras de igual manera los bordes o las líneas no deben ser tan delgadas para que el programa pueda detectar todas las partes de una imagen y la vectorización quiere de forma excelente para vectorizar de forma automática seleccionaríamos nuestra imagen daríamos clic derecho y tomaríamos la opción vectorización por contorno a la derecha se nos muestran todas las opciones por las cuales podemos realizar este proceso en esta ocasión voy a realizar la opción de logotipo y el programa se encarga de identificar todas las partes que compone mi imagen en la parte de abajo se muestra el vector resultante y en la parte de arriba la imagen de la cual se ha obtenido como pueden observar gracias a que la imagen inicial tiene una muy buena resolución el resultado del vector es bastante aceptable si estamos contentos con el resultado procederíamos a dar en acepto a la derecha se muestra un panel en el cual podemos realizar ciertas configuraciones para modificar el resultado de la línea que obtenemos si queremos obtener más detalle de la imagen de referencia subiríamos el primer controlador si lo que queremos es que las esquinas sean más suavizadas tendríamos que subir el segundo controlador como pueden observar en pantalla debemos de ser cuidadosos al momento de configurar estos aspectos por el contrario si bajamos el controlador hasta un valor de 0 el resultado se pixelará al igual que nuestra imagen si es una imagen para cortar nuestro plotter sufrirá muchísimo al intentar cortar esta línea voy a colocar el valor mínimo para suavizar el resultado reviso los demás componentes de mi imagen contento con el resultado voy a presionar en aceptar el programa realiza el cálculo esto tardará dependiendo el tamaño de la imagen por el fondo que simula una transparencia es por el cual que esta imagen se tarda bastante tengo por ahí el resultado el cual puedo proceder a mover a la izquierda tengo la imagen inicial y a la derecha tengo el vector resultante este vector para modificarlo puedo dar clic derecho separar objetos de esa forma ya podríamos trabajar cada color de forma independiente habiendo borrado el fondo de mi imagen me quedaría solamente el personaje principal si el resultado de nuestra vectorización automática tienen algún detalle o alguna imperfección en los bordes procederíamos a eliminar cada una de estas imperfecciones simplemente con la herramienta elegiríamos todos los nodos que estén ubicados de forma incorrecta y procederíamos a eliminarlos selecciono este nodo clic derecho eliminar y así para cada uno de los bordes que estén imperfectos la menor cantidad de nodos más fácil será la configuración de nuestra línea presionamos la letra p y ya tendríamos entrado nuestro vector en nuestra hoja y ese sería el resultado que tendríamos al vectorizar una imagen de forma automática con core draw espero que este vídeo te haya sido de utilidad será hasta una próxima ocasión gracias por tu tiempo que tengas un excelente día